Tutocurso de Word avanzado, lección 4 Hola a todos, ¿qué tal? Gracias por estar ahí un día más y hoy vengo a traeros las explicaciones para saber cómo configurar un encabezado y pie de página con sus diferentes opciones y funcionalidades Además también os daré hoy algunos truquitos para facilitarnos la creación de documentos Bien, partimos de la base que ya tiene Word iniciado y para lo que vamos a ver hoy vamos a irnos a la pestaña Insertar Aquí, en esta barra de herramientas o lista de opciones recordad que también se llama así tenemos estas opciones Encabezado, pie de página y número de página que también lo veremos hoy porque va ligado a lo que es un pie de página Entonces, si pinchamos en encabezado aparecerá una lista de encabezados ya predefinidos Podemos elegir cualquiera de ellos Luego, en pie de página, pues más de lo mismo tenemos también pies de página predefinidos Y número de página, pues igual Tenemos formatos predefinidos Donde podemos ponerlo al principio de la página final de página, en un margen ¿Vale? De la página o en la posición actual La posición actual es donde tenemos el cursor Por ejemplo, si pinchamos aquí tenemos el cursor aquí y aparece uno porque es la primera página y la única que tengo actualmente Página uno de uno ¿Vale? Con una palabra que es este uno Vamos a crear un encabezado ¿Vale? Por ejemplo, este ¿Vale? Como título, con bandas Y vemos como nos crea este encabezado con este formato que hemos elegido Aquí podemos poner un título del documento Por ejemplo, lección 4 ¿Vale? Y fijaros una cosa bastante curiosa Si yo pincho una vez fuera del encabezado Perdón Si yo pincho una vez fuera del encabezado no puedo irme fuera del encabezado con lo cual no puedo escribir No solamente en el encabezado Ahí tenemos el cursor Para salirme fuera tengo que pinchar dos veces doble clic fuera del encabezado ¿Vale? Y ya puedo seguir con mi texto Bien Si queremos volver al encabezado vamos con el ratón Lo más cómodo para mí y que quiero enseñaros es que vamos con el ratón al encabezado y pinchamos doble clic en el encabezado Ahí está Y ya podemos modificar todo su encabezado con todas las opciones que dispone aquí Word ¿Vale? Otra cosa que debemos saber es que si vamos hacia abajo poniendo más líneas y ahí está Hemos creado una segunda página y el encabezado de la misma forma misma configuración ¿Vale? aparece en la siguiente página y así va a seguir siendo en todas las páginas que vayamos creando va a tener un mismo encabezado ¿Vale? Pero hay más Vamos a pinchar en el encabezado de nuevo en la primera página por ejemplo y en su menú de opciones vemos estas casillas Primera página diferente Páginas impares o pares diferentes ¿Vale? Entonces si pongo primera página diferente fijaos lo que ocurre Me voy para abajo la segunda página existe todavía ese encabezado pero la primera página ha desaparecido entonces podemos ir a encabezado y ponerle otro tipo de encabezado este Esta es la primera página vamos a salir fuera del encabezado vamos a la segunda página vamos aquí abajo a la segunda página y aquí está el segundo perdón la segunda página tiene otro tipo de encabezado ¿Vale? ¿Qué más podemos hacer? Que las páginas impares y las pares sean diferentes para que funcione correctamente páginas pares e impares diferentes debemos de quitar primera página diferente sino que puede pasar que la tercera página se va a crear segunda y ya entonces no está haciendo esta función correctamente ¿No? Aunque si es cierto que podemos configurarlo como queramos ¿Vale? Yo por comodidad o bien elijo esta o bien elijo esta ¿Vale? Bien Si nos vamos a los pies de página podemos crearlo de la misma manera insertar pies de página y vamos a crear este pie de página ¿Vale? Aquí está Entonces al igual que el encabezado de página el pie de página también tiene estas opciones pero es que digo más cuando nosotros fijaos voy a salir fuera entramos en un pie de página se me activa también el encabezado ¿Vale? De todas las páginas se activa el encabezado y pie de página de todas las páginas que tengamos Entonces ¿Qué significa esto? ¿Qué quiero deciros? Que esto de aquí no es solo para el pie de página seleccionado o para el encabezado seleccionado es para la función encabezado y pie de página todo junto ¿Vale? para las páginas en concreto es decir primera página diferente significa no el pie de página diferente sino pie de página y encabezado de la primera página diferente ¿Vale? Espero que esto quede claro si no puedes preguntarme ¿Vale? Si nos fijamos y si nos fijamos aquí me he puesto un pie de página en teoría al seleccionar este formato debería de aparecer en la segunda página no aparece ¿Por qué? Porque está puesta esta opción ¿Vale? Primera página diferente y no hemos seleccionado ningún tipo de pie de página para la segunda página y posteriores entonces si quito esto ¿Vale? ha desaparecido el pie de página que hemos creado antes vamos a ponerle uno pie de página este ¿Vale? por ejemplo como el de antes y si vamos para abajo ahora aparece aquí y fijaos una cosa ya este pie de página que está preconfigurado tiene numerada las páginas el 2 el 1 ¿Vale? pero puede pasar que no lo tenga por ejemplo vamos a buscar una que no la tenga bueno esta misma ¿Vale? escribe aquí escribe aquí escribe aquí este pie de página no tiene numerada la página pues aquí podemos ponerle un número de página en la posición actual por ejemplo lo que yo he seleccionado ¿Vale? y sin formato podemos hacerlo tanto sin formato como con formas por ejemplo si añado otra página página 1 ¿Vale? vamos a quitar un número ahí está ese página 1 pues aquí aparecerá página 2 y así ¿Vale? ¿Qué ocurre? que si no tenemos pie de página vamos a borrarlo no tenemos pie de página no significa que no podamos tener números de página ¿Vale? podemos poner número de página al principio del texto aquí y ya estará el encabezado fíjate ¿Vale? encabezado de abajo también cambió o también podemos poner perdón aquí en insertar número de página la final de página en un margen ¿Vale? aquí por ejemplo y no tiene por qué estar en un encabezado o en un pie de página ¿Vale? más cosita que quería enseñaros hoy un truquito es que por ejemplo si digo hola mundo ¿Vale? y digo yo quiero que todas las letras perdón quiero que todas las palabras que yo escriba la primera letra sea mayúscula bien pues yo selecciono esto me voy aquí estamos en inicio ¿Vale? y poner en mayúscula cada palabra ahí está ¿Vale? o quiero cambiar a minúscula todo o quiero poner mayúscula todo o quiero ponerlo tipo oración ¿Vale? o alternar mayúsculas y minúsculas fijaos ¿Vale? lo que era mayúscula lo he puesto en minúscula lo que era minúscula lo he puesto en mayúscula ¿Vale? y si lo alternamos otra vez pues otra vez la H la he puesto en mayúscula y todo lo demás minúscula y hasta aquí dejamos las clases de Word avanzado espero que hayáis aprendido mucho y cualquier duda ya sabéis ponedse en contacto conmigo en esta ocasión no habrá ejercicios pero sí os animo que practiquéis lo que hemos visto pues hasta aquí ha sido todo lo que concierne a Tutocurso de Word avanzado finalizamos esta sesión de Tutocurso y ya vendrán otros en adelante con otra temática os animo a que me hagáis llegar esos temas en los que estéis interesados que haga un curso de este tipo ¿Vale? así que nada como siempre daros las gracias por estar ahí dame un like si te gustó este vídeo adiós ¡Gracias!